La comunidad del barrio Santa Fe tiene bloqueada la vía. Ellos denuncian que la Policía Nacional ha dado declaraciones falsas sobre el hecho que se presentó en este sector, en donde según las autoridades, en un intento de hurto, le ocasionaron la muerte a un joven, quien según ellos era responsable de cometer esta acción. Hoy se conocen otras versiones del caso, las cuales afirman que el joven Orlin Andrés Estación González, de 23 años de edad, víctima del fatal suceso, no estaba realizando dicha acción y que solo se encontraba en el lugar del hecho. Además, el joven era un artista urbano del distrito. Un muchacho que se ganaba la vida con su vocación artística, era un artista urbano y está involucrado en un drama que realmente no corresponde, un enfrentamiento con la policía. Dicen ellos que un enfrentamiento con la policía, cuando el muchacho lo que estaba haciendo era rebuscándose, como decimos aquí, con un muñeco de navidad. Todos saben que para esta época los muchachos alman su muñeco, su año viejo, lo sacan a la calle a pedir unas monedas. Es un muchacho ampliamente conocido en el sector, de una buena familia, ahí deja una esposa con una niña de dos meses y pues realmente creemos que ha sido un claro abuso de autoridad de la policía al disparar, atentar contra la vida de este muchacho del barrio. Otra moradora del sector también entrega detalles de lo sucedido. Los jóvenes de ayer se encontraron acá en el puente, ellos lo hacen en el puente de aquí a allá, pidiendo sus moneditas, como todo el tiempo pasa. O sea, no entendemos qué es que quieren hacer con nosotros de Santa Fe, que nos hablen claro. Son jóvenes, padres, ahí murió un padre de un bebé de dos meses. O sea, las armas que utilizaron para disparar a esos jóvenes, los podían coger. Incluso, ellos mismos sellaron el año viejo y hasta las moneditas que los muchachos cargaban ahí. Entonces, ¿para qué quieren las monedas? ¿Para qué quieren el año viejo? Los policías en el carro sellaron los muchachos, señalaron el año viejo y sellaron las monedas. Ellos tienen la evidencia que los muchachos estaban pidiendo plata. Ambos hacen un llamado a las autoridades distritales para que se apersonen de este caso. Bueno, delicado, delicado, porque son muchachos que quieren salir adelante, muchachos que ven vulnerados sus derechos por causa de esta toma de la fuerza pública, este abuso de autoridad. Creemos que no debe ser así. Pues estamos de acuerdo que se debe frenar la delincuencia, se debe brindar seguridad a la ciudad, pero también saber quiénes son los actores que hacen parte del conflicto, no involucrar a personas inocentes. Estamos molestos por las armas que utilizaron, porque esas armas, pues creo, si no estoy mal, esas armas largas que yo ni sé qué es eso. No sé si eso lo utilizan para combate o no sé qué es eso. Si viene a combatir a Santa Fe y nos quieren sacar de acá, pues que nos digan pues, nosotros qué tenemos que hacer, tenemos que ir. Y le pido al coronel y al secretario de gobierno que se presente aquí en Santa Fe, que nosotros tenemos muchos temas que tocar en cuanto a la seguridad de los jóvenes de Santa Fe, porque ya nos dio miedo. Ya nos dio miedo, porque qué vamos a hacer. O sea, salimos y dejamos a los niños ahí. Si los niños salen a estudiar, ellos los cogen y qué? No pueden hacer nada los jóvenes. O sea, que nos hablen claro qué es que quieren, que se presenten aquí al barrio Santa Fe, que nosotros vamos a colgar sus puntos claros a ellos y que esta muerte, ese muchacho, no sea, bueno, que no sea un cargo más, bueno, ni de conciencia, porque no tienen conciencia. Conciencia no, que no se repita esto. Ni un joven más muerto, porque es un joven igual que todos los de acá, con un futuro comprometedor, que era su música. Por el momento, la comunidad de este sector seguirá exigiéndole a la policía distrital que diga la verdad y que no empañe la buena imagen del hoy fallecido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!